¿Qué es la transformación de los verbos? ¿Qué es la transformación de los verbos? Son para hablar de cambios temporales en cuanto a la salud, estado de ánimo o el estado físico. Verbo hacerse son para hablar de cambios voluntarios en el rol, en la profesión, en la edad. Por ejemplo, hacerse vegano, hacerse anciano, hacerse plomero, etc. Volverse son cambios profundos en la personalidad que normalmente son permanentes. Por ejemplo, volverse millonario, volverse loco, volverse reservado. Verbo convertirse, transformarse en. Son cambios de transformaciones radicales y cambios drásticos en el estrato social. Por ejemplo, convertirse en rey, transformarse en el hombre lobo. Verbo quedarse son cambios provocados por un acontecimiento externo y que nos afecta a nivel social, familiar o físico. Por ejemplo, quedarse paralítico, quedarse huérfano, quedarse embarazado. Algunos de estos verbos que les he mencionado son los más usados, los más habituales, pero tenemos muchos más. Si quieres conocer un poco más, puedes escribirnos a nuestra página y tener la oportunidad de estudiar más con nosotros en Nueva Lengua Cartagena, Medellín, Bogotá o Ibagué. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Chao.